mis hermanos esto es increíble que Dios está haciendo Cristo está haciendo en Colombia y el mundo entero es una entrevista que vamos a hacer acá nuestros hermanos que están en Cúcuta Colombia después de haber hecho o está en el medio de una correría una cruzada de liberación allá en Colombia tremendo son 11 seminarios en lugares diferentes de esa región en donde estos hombres de Dios están entrenando la gente en guerra espiritual allá mi hermano porque es importante incluso todo lo que trabajando en Colombia hoy en día la cosa es política todo ese cuento hay que manejarla desde el punto de vista espiritual hay que hacer mucha guerra espiritual ok hasta el principado gobernador de brujería entonces cuento y se maneja con el poder de Jesucristo así que ustedes también ustedes tienen que aprender en guerra espiritual en tenemos la escuela de guerra espiritual gratis para que ustedes estudien con nosotros ok así que en descripción va a traer información esta toda la escuela Colombia tiene que y el mundo entero tienen que aprender lo que es guerra espiritual porque la pelea no es contra carne con ser humano sino contra demonios principados que están controlando todo y sobre todo sobre todo de muchos muchas brujerías de en Colombia tremendo esa política todo de clasos son puro satanismo que están haciendo ahí y hay que aprender y hay que aprender y hay que aprender en guerra espiritual y en el nombre de Jesús se destruye esa brujería ese pacto y queda todo arreglado enseguida y tienen que aprender así que vamos a escuchar a tus hermanos que están allá en Cúcuta a ver a esta hermano el frame bayona el pato ricardo y la tu hermano otra hermana así que vamos a escuchar lo que dicen ellos que está pasando en Colombia la guerra espiritual que están reponiendo allá cuéntrame hermano cuéntenos mis amados buenos días felices pastor roger felices por algo tan grande de jesucristo en estos seminarios en esta cruzada de seminarios no sé cómo estará el audio en un lugar abierto pero el respaldo fue poderoso tratamos de llevar esta enseñanza de liberación de sanidad rompiendo esquemas que queremos decir haciendo la obra de una manera sencilla como jesucristo la hacía en su primer tiempo de peregrinar fluida clara sin muchos esquemas rígidos e iniciamos la capacitación con el fundamento bíblico que siempre tenemos en cuenta porque liberar a los cautivos fue ordenar jesucristo en su palabra esa estructura jesucristo nos permitió entregarla en este ministerio de guerra espiritual a través de mi amado pastor rígido bautista bautista entonces con esa utilidad el autólogo y conocedor de la palabra estructurado de muchos años y rompía esa esos esquemas llevando la base bíblica de la liberación luego nosotros formadores de todo ya que está la hermanita fatza porque es mi enseñanza a nosotros mismos por para el equipo terminamos dando el país atorio preguntas y respuestas como con el interés y el de en el cual y el de se le obsequiado ante estos bíblicos fue hermoso fue hermoso y pudimos ver la gloria de jesucristo no sólo en la enseñanza no sólo en la fluidez con que el nos permitió de una manera sencilla llevarlo, sino que al final del seminario sacamos cinco parejas decidas para hacer cinco liberaciones, pero no fueron cinco, pastor, cada uno tomamos tres liberaciones más y terminamos hasta horas de la matada haciendo liberación. Pero lo hermoso es que después de la iglesia, padres pidiendo perdón a los hijos, pidiendo perdón a los padres, hermanos congregados que no se hablaban pidiendo perdón, promesas de matrimonio en la iglesia, hoy testimonio del pastor después que nos venimos de Cúcuta desde Villacaro el día de ayer, porque eso fue en la iglesia Vientos del Cielo, del pastor Renzo. Después él nos llamaba para decirnos que no sólo había sido impactada la iglesia, sino hermanos, que vinieron dando testimonios de León y de Cúcuta en sus casas, que no merecen en el escenario de espacio y de tiempo que haya para hacerlo. Pastor, si yo tenía combustible en los tanques, yo creo que tengo que meterme más tanques porque llegué repotenciado en el nombre de Jesucristo. Yo no sé cómo no hacer la obra de Jesucristo. Yo no sé cómo podemos quedarnos algunos sin llevar el mensaje. Habrá algo ahí que nos impide hacerlo y debemos estar con mucho cuidado, porque si tú estás, el Ministerio Cristo libera, debes sentir ese juego por esa obra que debemos hacer. Así lo vivimos nosotros, llegamos a Cúcuta, aquí seguimos con siete seminarios más que tenemos hasta el fin de semana. Yo retornaré a Barrilla con la satisfacción del deber cumplido en esta región, en mi tierra, pero allá ya con la hermanita Isabel, que es barranquillera, es una médico barranquillera, programando seminarios, porque no nos podemos quedar un solo domingo mínimo, sin hacer un minario de liberación.